Son los mayorcitos y suena para mis corazones valientes Oiga, no me vayas a emborrachar Suena Ay, mis corazones valientes, ¿dónde están las malditas de arriba? Que se escuche, que se escuche, suena Ay, mis corazones valientes, me ayudan, me ayudan Desde el primer día supe que te amé Y yo lo sacré, tú me hablo enamorado Tu morata abunda, no me dirás tiro Aunque sé que nunca nunca fui de ti Con tu veneno, que hay una crema Dicho que lo tuyo es más que una seña Que para mí tienes todo el sufrimiento Y voy a caer a otro punto Dígale, chicas, y no me importa ¿Por qué? Yo solo quiero que no se siente el corazón Y no me importa ¿Por qué? Y aprenderé cómo duele la alma con un adiós Dígale ¿Por qué tengo corazón valiente? ¿Por qué tengo corazón valiente? Yo prefiero amarte y después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Yo prefiero amarte y después Después que se vaya Y la palmita a las caderas de las chicas A ver Suena Y la vueltita ¿Y a dónde vamos a mandar las dos litronas? Con ese grupo que se va a llevar a litronita A ver Con ese grupo chévere Cántalo, cántalo fuerte Que no me escuchen hasta ahí arriba Y después de primer día supe que te amaba Y yo era un secreto Y me enamoré Y de algún tono me di respiro Aunque sé que nunca me iba a sentir Querí tu veneno Que llena el trato Y sé que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Y voy a querer otro jugador ¡Dígale! Y no me importa Porque no quiero Tengo el corazón Y no me importa nada Porque yo no quiero nada Y aprenderé cómo delegarme con un adiós ¡Dígale! Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente ¡Prefiero! Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente ¡Prefiero amarte y después! ¡Después que se vaya nomás con la otra! ¡Sí! Y seguimos las palmitas ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba el grupo más chévere! ¡Dice! ¡Sí! Música ¡Dice! 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 Si no me llamo, no te llamo, si no me buscas, no te busco, aunque yo sé que tú me amas, quiero acordarme de mi orgullo. Mi bebé, si no me llamo, no te llamo, si no me buscas, no te busco, aunque yo sé que tú me amas, quiero acordarme de mi orgullo. Tampoco quiero una desilusión, si de celos me vas enfermando, te voy buscando la solución Yo no quiero ser mi desafío, ni tampoco quiero una desilusión, si de celos me vas enfermando, te voy buscando la solución La guerra que me embarga por el inmenso amor, tan solo con tu llamada, te equilibra la pasión La guerra que me embarga por el inmenso amor, tan solo con tu llamada, te equilibra la pasión ¡Dígale! Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, es lo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, dirá que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la dicha, una llamada tuya me da confianza Una llamada tuya me da la pauta, para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, es lo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, dirá que me muero de desesperación ¿Y quiénes son más alegres? Los hombres son las mujeres, a ver ¡Un grito, chicas! ¡Un chiflito, varones! ¡Uy! ¿Qué pasó? No soplan ya Mira que me imagino cuando me deja bocita Una luz que nace, que vuelve hacia mí Mi triste suspiro que llevo por dentro Que salga tu encuentro no vuelve jamás Quédate por mí, quédate por mí Quédate por mí, quédate respira Quédate por mí, quédate a tu lado Mi cama vacía suspira por mí Mi pecho vacío suspira por ti Mi manos vacías suspiran por ti Hasta mi sueño vacío suspira por ti ¡Por eso! ¡Uy! Y es el juego de rueda, rueda que me maldició Parece que mi corazón se está volveando loco Te miro y no te si te miro Me sobra el suspiro Me falta tu amor ¿Y a dónde se van las botellitas? ¿A dónde se van las botellitas? ¿Al centro? ¿A la izquierda? ¿Una izquierda no ha venido a la derecha? ¡A la izquierda! La, 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 la Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mi manos vacía Suspiran por ti Hasta mi sueño vacío suspira Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco Te lo pongo de pie de rueda que es la misión Parece que mi corazón se está volviendo loco Déjeme y no sé si te miro, me sobra un suspiro Me falta tu amor Uy, ¿qué pasó DJ? Bueno, ya se acababa, ya se acababa ¿Y dónde está Rafael Boina? No lo veo, a ver Irón Augusto Calva, ¿dónde están los friosos? Chicos Yo soy como un ciclón Yo soy como un ciclón Arrasando ciclón Llevándome ciclón Dejándome ciclón Ciclón, ciclón En todo tu corazón Ciclón, ciclón Dejando tu herida Ciclón, ciclón En todo tu corazón Ciclón, ciclón Ajá Ciclón, 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 ciclón Y esto es Cumbia Yo soy Tu sensación Y las caderas, como las mueven los chicos, a ver Y los quiero ver hasta abajo, a ver si bajan todavía, a ver A ver, ¿dónde están los varones que van a bajar? Abajo Y me pico la azul, mi papá Ahí, me pico la colgada Ahí, arriba del pecho Ahí, que dolor tan grande Ahí, que así que me muero Mi lindito lindo, dame tu remedio Porque ya no aguanto, me llené los huesos En el Amazonas, la conga es muy grande Pica por las noches, ya doble A la madrugada, ay, me pico la conga Me pico la conga Ay, 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 conga congelada Y me pico la conga, mi amor Y las chicas, para abajo ¿Cómo viste? Ahí Baila, baila Báilame la cervecita Mírame, sígueme, acústame Que la cumbia, suavecita Que la bella, suavecita Y el rindito los brazos Báilame la cervecita Mírame, sígueme, acústame Que la bella, suavecita Que la bella, suavecita Y el rindito los brazos Ajá Y bailame la suavecita Chicas, y la huequita, chicas, la huequita Esto Y vamos a mover la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se te va a poner malita Y donde estamos las mujeres alegres Y las solteras ¿Dónde están? ¡Ay! Se cansaron ¿No se cansaron? Y ni con una, ni con dos Sí Ni con una, ni con dos Cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro Yo te juro que un palito Ay, me convence Sabroso sería morir Bajo de una borrachera Mi negrito ecuatoriano Ay, pa' barlar la noche entera Con cuatro paquetes Cantaba la tía María Con cuatro paquetes Una media media Con cuatro paquetes Que medio Jesús María Yo quiero amanecer ¿Hasta dónde? Hasta que sur caliente Aunque diga que acapó Donde me voy al palenque Yo quiero amanecer Hasta que sur caliente ¡Sí! Y para acá nos damos el saludito ¿Y a dónde van la primera litrona? ¿Dónde está el grupo más chévere que se va a llevar la litronita? A ver Macumba, macumba A Grubito que mejor lo baile Vamos a regalarle a la chica A la chica que mejor se lo mueva Magumba No se demore, eh Que si no se fría No se calienta Ella es el viento de una estrella Ya le suben su pelo de su estrella Porque es un miraje, no lo crees que hay La bala de este un rap Para atraparlo, dígale Magumba, Magumba Tú me lo traperás Mi amor es más fuerte que tu talizón Magumba, Magumba Tu mágico chiquito El mamá o Magumba Magumba, Magumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talizón Magumba, Magumba Estamos de verdad Tu mágico hechizo El mamá o Magumba Que el amor es un viento que igual viene Y después se muere ella El momento vuelve a resucitar ¿Dónde está mi ganadora de la litrona? A ver Aquí adelante Allá atrás ¿Dónde está la que mejor baila? La vueltita La vueltita La vueltita Sí Hasta abajo Hasta abajo No, amiga El amor es un viento que igual viene que va Que igual viene que va El amor es un viento que igual viene que va Se muere ella el momento y vuelve a resucitar Se muere ella el momento y vuelve a resucitar Se muere ella el momento y vuelve a resucitar A ver Para abajo Para abajo Así Solecito hasta abajo A ver Si me enamora algún día Me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría Y de enamorarme otra vez Si me enamoro algún día Me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría ¿De qué? Me enamoraré otra vez ¿Dónde está mi ganadora? ¡Sí! ¡Ay, no va! Muchísimas gracias ¿Se cansaron? ¿A dónde mandamos la litrona? ¿Aquí adelante? Suéna Vamos a ver Si aquí gana la juventud O ganamos las maduritas Dale, hasta abajo ¡Ey, ey, 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 ey! DJ Mísel Jimmy ¡Cuidado a me destruyes! ¡Be-chá! ¡Sí, sí, sí! MJ Mísel Jimmy ¡Dos! ¡Páralo, páralo! ¡Ando! ¡Ando controlando! ¡Ando! ¡En un motorcito calibrando! ¡Ando! ¡La mujer en me la estoy robando! ¡Ando! Dime qué es lo que te está pasando Panay, viajando Ando! ¡Ando controlando! Ando! ¡En un motorcito calibrando! ¡Ando! ¡La mujer en me la estoy robando! ¡Ey, se vó! ¡Y se vó! La barra de la 1 La barra de la 2 La barra de la 3 Eso, párela, párela Que nos quedamos sin escenario Madre mía, estas chicas Oiga, ¿dónde aprendieron a mover así? Mi mamá no me ha sabido dar sopa, vea Madre mía Y ahora El de Prioste no quiere dar más oiga, si no ¡Aplausos para la número 1! ¡Aplausos para la número 2! ¡Para la 3! Acá, acá se llevó, ¿no? La próxima ¡Qué rico! Tome amiga, vaya a disfrutar Como no le vea bailando el resto de mi show Muchas gracias Bueno, muchas gracias Vamos a continuar, gracias amigas Llévenla a la destructora Casi me deja sin cabina aquí Vamos a seguir, vamos a seguir bailando Tenemos otra, otra litrona Así que no se les preocupe Aquí regalamos para todos Es más Todo lo que me van a pagar Una ronda para todos Nadie me hace caso ¡Suéltela, DJ! ¡Seguimos bailando! Y la manito para arriba, para arriba Y como lo cantamos ¡Me ayudan, chicas! ¡Seguimos bailando! ¿Cómo dice? Yo Por quererte ¿Por qué más? Por amarte Y por desearte A ver allá atrás, amigo, por favor Por quererte Por quererte Por amarte Y por decir ¡Dígale! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca Nunca Pero nunca Me abandones, cariño Nunca, nunca, nunca Pero nunca Me abandones, amorcito Palmas arriba Solo los salteros Las palmas arriba Que escucho bien fuerte Que solo los salteros ¡Suena! Así Y la vueltita de las chicas Las estoy mirando, eh Las estoy mirando ¡Vueltita! Muchas gracias Muchas gracias Gracias Salud Pensé que no había lado derecho Muchas gracias Lloro Lloro Como dice Por quererte Por acá Por amarte Y por desearte Más fuerte Ay, lloro Por quererte Por amarte Y por desearte ¡Cántale! Ay, cariño Ay, mi vida ¡Nunca! Nunca Pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, nunca, nunca Pero nunca Me abandones, amorcito Yo quiero escuchar Solo a los solteros Un chifrino La soltera es un grito Y el amor Para ti, mi amor La vueltita La vueltita La vueltita ¡Esa! Ya tengo otra vez A más participantes Como no se suba Seguro Seguro Como dice Si se marcha